ok bueno espero que más o menos se vea todo perfectamente bien vamos a empezar entonces con el directo del día de hoy vamos a darle con todo a el directo de de la guía de inicio vamos a empezar con entonces con toda la construcción que tenemos por aquí bien como dice el título hoy va a ser un tameo del geyser de dióxido de carbono así que vamos a darle cañita como se ve bienvenidos obviamente a todos los que estén por ahí a todos los que están el chat simultáneamente y bueno ya saben cualquier duda o pregunta lo pueden dejar también en la parte abajo de el chat y cuando termine el vídeo también en la parte de abajo de los comentarios ok vamos a empezar entonces con el sistema de dióxido de carbono o del geyser de dióxido de carbono primero que todo ya como saben tenemos aquí un geyser de dióxido de carbono que vamos a intentar liberarlo y vamos a empezar a utilizarlo y vamos a hacer un sistema para que todo eso funcione y podamos tener una buena pero buena cantidad de dióxido de carbono para que para que todo eso vaya a parar a lo que va a ser el sistema de slickers así podemos producir una gran cantidad de crudo que ahora mismo tenemos solamente tres kilos producidos y todo el dióxido de carbono que tenemos por acá si no me equivoco ya está empezando a ser absolutamente casi que nulo bien por lo tanto lo primero que tenemos que hacer es construir aquí una tubería que va a conectar tanto una parte con otra y vamos a romper lo que son los puentes y vamos a romper lo que es esta zona para que todo el dióxido de carbono que está cayendo por esta parte vaya directamente hacia la zona de los estrictas así cortamos directamente el suministro que tenemos por acá ponemos velocidad fast se rompe el sistema de carga de dióxido de carbono por aquí por lo tanto una vez que esto se vacie y haga su si no me equivoco su su vacío ya esta parte va a dejar de funcionar y podemos abrir podemos romper y podemos todo bien vamos a esperar solamente que los gas pum se encarguen del vacío tranquilamente es más no hace falta ni falta que tengamos dos con uno solo basta y ahí está tendremos el vacío perfectamente en la parte de adentro todo el dióxido de carbono que sacas de los generadores de gas natural va a ir directamente hacia la parte de los slickers que tal dicho sea de paso ya no tenemos más dióxido de carbono en la base todo está acumulado en esta zona así que vamos a empezar entonces con todo esto por esta parte bien como damos muy bienvenidos al directo del día de hoy jeremias osorio también bienvenidos al directo de hoy cristian que tal estamos tal y more people land bienvenido también al directo del día de hoy primera vez en un directo buenísimo claro aviso que si en próximas guías no estoy es porque es porque me explotó el cerebro con tanta info ostras puede ser puede ser a ver como siempre el juego de lo que yo te incluye es un juego bastante pero bastante complejo bastante complejo así que para los que tengan dificultades es normal la cuestión es darle con todo y aprender simplemente ok mackay bueno primero que todo tenemos que liberar lo que va a ser el geyser de dióxido de carbono por lo tanto vamos a hacer una excavación de este punto para que los duplicantes puedan bajar por acá y sacar toda la zona que tenemos en este lado bien vamos a intentar vaciar todo nos vamos a apoyar y nos vamos a ayudar un poco con el tema de la salida que tenemos en la parte superior por lo tanto me parece que hasta podemos descender hasta este lugar y aquí también podemos romper lo que son más o menos todos estos bloques y hacer que toda esta zona quede totalmente pero totalmente deshecha bien pedimos a los duplicantes que se vengan a meter por ahí y listo la idea del sistema que vamos a construir en esta parte va a ser hacer simplemente un sistema de calentamiento pequeño pero eficaz que funcione para que el gay para que el dióxido de carbono que tengamos se caliente porque va a ser dióxido de carbono líquido realmente lo que tenemos aquí se caliente un poco genere dióxido de carbono gaseoso y eso se vaya almacenando constantemente la idea del sistema más o menos se va a basar en eso bien incluso el sistema ni siquiera hace falta que sea tan pero tan complejo con creo que con que esté en un bioma como aquí ya será suficiente para que todo ese dióxido de carbono se caliente el tema es que él el bioma de aquí ahora mismo es caliente bien pero si ese si dejamos que el dióxido de carbono líquido pase para este lado se va a calentar mínimamente y se va a transformar en gaseoso pero con el tiempo esta parte se va a tocar se va a terminar enfriando tanto que después ya solamente va a entrar líquido y se va a quedar como el líquido por lo tanto tenemos que hacer alguna construcción por esta parte como para que haga una mínima un mínimo pero mínimo calentamiento para que más o menos todo este todo este dióxido de carbono que tenemos líquido caliente y se transforma en gaseoso así que el sistema va a ser súper pero súper pequeñito súper fácil de hacerlo y ya después de este punto continuamos dos gas pum que se van a encargar o uno que se va a encargar de mandar todo el dióxido de carbono hacia la parte interna de la zona comandamos edward elric bienvenido dos millones de calorías para 14 duplicantes diosito en diosito para 14 duplicantes pues si pasa que ya los sistemas que estoy haciendo de la construcción realmente de la base que tenemos aquí es una base totalmente sustentable y las cantidades de criaturas que hay también hasta yo me di cuenta que son demasiadas pero demasiadas aquí realmente no sé qué cantidad de catching tenemos en esta zona pero son un millón aquí la cantidad de directo se puede ver a simple vista que son también un montón de derechos bueno acá también tenemos bueno acá tenemos solamente un glos y directo este lo tendrá que intentar intercambiar un poco o sea venir por acá y pedir que vengan a absorber por ejemplo esto por este lado que se nos lleven a la zona a la zona de glos y directos que ahora mismo ya han muerto casi todos así que toca así que toca reponer un poco toda esa zona también y bueno acá me parece que el ship el ship debería de recolectar esto pero por algún motivo extraño se queda quieto ya creo que hasta el ship anda mal por tantas entidades que existen en el mundo también acá la cantidad de pips que tenemos es un montón y la cantidad de bugs que tenemos aquí también son un montón y bueno los poké shell todavía no son muchos pero dentro de poco también van a ser lo van a ser bastantes el tema de los poké shell el único problema que tenemos aquí que la cantidad de tierra contaminada en algún momento se va a vaciar y no vamos a tener suficiente pero bueno estoy viendo que acá los duplicantes por lo menos están intentando sacar un poco así que por lo que se ve por lo menos vamos a tener una cantidad decente como damos diego rodríguez bienvenido char si es sostenible no sería más rentable aumentar los duplicantes sí pero la verdad que no es una no es un mundo que yo quiera basarlo en aumentar y tener más duplicante y cosas así sino directamente es una guía es una guía para seguir aumentando lo que es obtener por lo menos una base sustentable no me baso en lo que agrandar la colonia no ahora mismo no es mi no es mi necesidad por ejemplo la idea simplemente es avanzar avanzar con construcciones y listo si yo veo que por ahí faltan cosas y posiblemente con lo que hemos más duplicantes he agregado creo que un duplicante más como mucho para el tema de el grumeo creo que tenemos tres rancheros por acá porque es realmente tenemos un montón de zonas para el grume y al agregar también esta granja de lechuga he construido lo que es hoy traído creo que un duplicante que es un farmero pero al agregar también más duplicantes tendría que ver de que el sistema de oxígeno que tenemos en la colonia también sea más sustentable y tengamos más cositas como andamos david bienvenido buenas tardes y kino rosas bienvenido también al directo de opción no te incluye bien sacamos un poco de barbecue que siempre viene espectacular por este lado también vamos a intentar implementar lo que va a ser una zona para una granjita de pacus para tener más pacu todavía de los que ya tenemos así que simplemente vamos a basarnos en construir si no me equivoco tenemos acá cinco bloques que serían los 6 son 6 bloques acá son 5 son son 6 en realidad vamos a colocar por acá los muros vamos a construir por aquí un poco de automatización para que los bien de acá lo que tenemos que hacer realmente es replicar la zona de los pacus para que todo quede perfectamente y bueno simplemente agarramos automatizaciones conectamos todo exactamente igual que como ya está conectado en el lugar de la parte superior vamos a hacer exactamente lo mismo para que quede todo perfectamente hecho y listo eso es todo en la parte de la automatización después colocaremos aquí la puerta correspondiente los raíles también todo esto le tengo que ir a los duplicantes que vengan a dejarlo esto es común una construcción para tener una granjita más para los pacus bien para que para que tengamos más que nada esto mandaríamos por este lado por aquí por aquí por aquí por aquí creo que esto iría más o menos aquí tendría que ver con esto realmente tiene su puente y su puente bajaría aquí vamos a romper esto vamos a romper vamos a esperar hasta que más o menos la zona esté perfectamente limpia ahí lo tenemos todo perfectamente limpio así que ya podemos vamos a ver primero de analizar este geyser mandamos a un duplicante para que haga el analizamiento vamos a ver si algún duplicante ya está asignado imagino que si en hassan que es el duplicante investigador al baño así que me parece que hasta que no termine de ir al baño no va a ser absolutamente nada de lo que le decimos bien igualmente por acá seguimos haciendo la misma construcción ya como tengo el croquis en la parte de arriba simplemente copiar todas las cosas que tenemos ahí arriba y colocarlas en la parte de abajo y hacer todo exacta pero exactamente igual acá incluso tenemos una zona donde estoy cargando dejando mil wood que tampoco ahora que me doy cuenta no hace ni falta que esta mil wood venga por aquí y se y se meta esta zona porque al fin y al cabo la cantidad de semillas o este super que está acá ya puede detectar lo que es este convector así que sacaría las semillas de ahí las colocaría en esta parte un pequeño despasaje estoy viendo que de la construcción que hicimos se podría cambiar bien pero bueno igualmente hacemos la construcción rápida esto ya está en su guía así que esto es solamente para tener una una zona un poquito más tener solamente más construcción y bueno que esto sea un poquito más grande y tener más producción de huevitos de patos igualmente es una construcción súper simple y no hay mucho no hay mucho que ver en esto la guía está bastante bien tengo incluso dos guías que pueden verlas tranquilamente así que no hay problema bien metemos por aquí lo único que nos falta que simplemente esto lo vamos a dejar abierto realmente no lo quiero cerrar y cerramos más o menos con esto estaríamos faltaría el super por aquí y la electricidad simplemente para todo el sistema que tenemos aquí de él de la granjita de pacos aquí lo que vamos a hacer me parece que en vez de concluir todo este sistema que tenemos aquí de sweepers o de conveyor y todas esas cosas vamos a cancelar vamos a romper todo esto y vamos a dejar aquí en la puerta como tenemos aquí un conveyor loader vamos a dejar un storming para que esto puedan sacar a diferencia aquí que tenemos un conveyor loader dejamos un storming ya que este shipper puede sacar las semillas desde aquí y colocarlas directamente en la zona así que no va a ser ningún problema y podemos dejar semilla un poquito mejor un poquito mejor hechas bueno a ver el geyser está en funcionamiento así que esto no va a ser un poquito más simple en todas las cuentas con tu forma de explicar podría hacer una serie donde estar podría ser una serie donde estar tengo una pero bueno hay que ver también por el hecho de que no sé si hay mucha gente que se quiera unir al canal por el donde estar con la red así imagino que sí además para que cuando estemos en un directo de tweets que ya saben que estamos en tweets jugando y ahí estamos jugando mucho donde estar together y somos un tenemos un como decir tenemos mundos bastante complejos la verdad entonces es como vamos bueno a ver vamos a romper por cómo vamos a romper un poco más en la parte inferior para tener una zona donde podamos con nada más dióxido de carbono igualmente el sistema de calentamiento que quiero implementar para el dióxido de carbono es quiere ser lo suficiente como para que el dióxido de carbono pase del líquido a gaseoso nada más bien incluso aquí tenemos 30 a 35 grados el dióxido de carbono si lo revisamos esto a 48 grados o sea por debajo de los menos 48 grados se transformaría en gaseoso y aquí abajo tenemos una temperatura de menos 50 de 8 de carbono que sale sale a menos 55 grados bien simplemente vamos a sacar todas las cositas por aquí y no la llevamos cuando le pedimos a los aplicantes que la guarden total por el momento no nos hace mucha falta bien por este lado vamos a terminar cerrando lo que es toda esta pequeña mini granjita ya cerramos aquí la parte final y listo me faltaría construir solamente los critters sensores que iría uno por acá y otro por acá y acá me parece que me falta también un conveyor un rail y vamos a dejar una escalera en este punto para que construyan la parte superior y me faltaría tirar solamente los líquidos que hacemos esto y lo tenemos para tirar todos los líquidos en la parte de abajo bien vamos a meter aquí muros y una vez que estén construidos los muros les pedimos que vengan a construir la puerta lo último que vamos a construir va a ser la puerta de esta parte por acá le voy a pedir que vengan a construir una escalera para que vengan a hacer los cables que no pueden llegar y ahora colocamos la puerta y bueno ya tenemos otra granja de pacus lista y hecha metemos puerta por ahí metemos puerta por acá y en teoría si no me equivoco tiene todo exactamente lo mismo que la parte superior así que no habría ningún problema falta de puente nada más aquí de automatización y ya después simplemente a tirar líquidos y listo vamos a dejar esta parte cerrada y estamos como te va nuevamente echar en la vida bueno en la vida estamos estamos bien con mucho calor porque es verano acá en argentina pero estamos bastante bastante bien por ahí un poco jodido con el tema de los exámenes pero bueno el canal no quiero perder tampoco el canal así que un poco como que hacemos algún que otro sacrificio y bueno a tope con el canal y un poco también con los exámenes intentamos estar a tope también como andamos victor emiliano bienvenido buenas soy nuevo en tu canal este directo es de tu guía más reciente si es un capítulo más de la guía que tenemos de inicio es el capítulo 43 hay capítulos que son capítulos cortos de 20 minutos 15 minutos estas son capítulos en directo donde hago las construcciones en directo realmente pregunta desde que tienes tutoriales de moros pero sería posible que hagas un capítulo para sacar oxígeno infinito con morts no no es muy rentable que digamos es viable pero va a tener su guía también voy a explicar más o menos cómo es que funcionan los morts que tienen también su lógica de funcionamiento a partir de baños que estén sin tirar sin limpiar y por ahí también un pequeño funcionamiento bastante importante en cuanto al tema de la de los disebles y los enebles que se pueden intentar hacer en cada uno pero bueno ok vamos a ver entonces por aquí lo que está pasando en esta parte estamos produciendo una cantidad de dióxido de carbono de 500 gramos en menos a menos 55 grados existen dos formas de producir y hacer que éste sí que este geyser funcione muchísimo pero muchísimo mejor bien ahora mismo este dióxido de carbono es líquido yo puedo agarrar por ejemplo un geotuner venir por acá y aumentar la producción en 101 gramos y aumentar también la temperatura en 5 grados con solamente utilizar tierra contaminada la tierra contaminada esto aumenta dentro de 5 grados el dióxido de carbono va a subir a 50 grados y en 50 grados todavía creo que no tiene lo suficiente tendríamos que meter 2 geotuner y colocarlos a y colocarlos a funcionar a los dos para que tengamos una temperatura de 45 menos 45 grados ya ahí el dióxido de carbono que va a salir va a ser obviamente gaseoso directamente bien por lo tanto hay que ver de transformarlo de otra manera vamos a también a recoger todo el hielo que tenemos por aquí vamos a venir por esta parte vamos a colocar lo que son también licuos fiables hielo es no y esto me gustaría que lo recojan los duplicantes de manera rápida pero no sé si tienen ganas de ir a esta parte creo que deberían poder pasar lo que vamos a dejar que puedan para que puedan pasar todos así dejan la la oxirita que están produciendo este puff este punto denso que tenemos aquí adentro lo vamos a eliminar porque ahí molesta más que otra cosa este puff también lo vamos a eliminar porque también puede llegar a producir slime y creo que a los squiggy puff como todas las cosas que tengamos en cuanto a puff también lo vamos a intentar eliminar quiero ver también por aquí un poco el tema del oxígeno se recarga completamente estoy viendo que hay algunos que otros atmosuit que no tienen suficiente oxígeno pero es porque el sistema está construido para que no sea tan así solamente pero bueno ok para acá vamos a terminar cerrando entonces esta parte y la granjita de pacus ya estaría lista para esta zona hacemos un copy settings hacemos un copy settings también por acá y creo que ahora sí ya podríamos tirar entonces agua normalmente colocamos agua prioridad 9 de abrotobotles y bueno acá simplemente los duplicantes van a venir a recargar todo como se debe creo que me faltaría hacer solamente los rieles de recolección de aquí que irían por esta parte por esta zona y acá hay un pequeño conflicto en esta parte pero bueno podemos hacer igualmente algo tal que así y listo total por acá nunca van a entrar huevitos de pacus ni nada por el estilo así que copiamos aquí lo mismo y aquí también copiamos exactamente lo mismo y a este lo podemos eliminar para que quede todo perfecto bien, prioridad 9 por esta zona bueno no se falta ni prioridad 9 todos los duplicantes van a venir a construirlo de manera automática y listo ¿Cómo andamos Charlie Wattam? Bienvenido al directo del día de hoy también bienvenidos a todos me emocioné porque es la primera vez que tengo la oportunidad de hablarte desde los años que te conozco aunque me suscribí hace relativamente poco pues no sé qué decirte pues muchas gracias obviamente por a todos los que hayan en la comunidad ya sean nuevos, viejos, a todos porque ya saben que siempre su apoyo ayuda muchísimo pero muchísimo al canal ok Kars una consulta en tus videos tú creas un en tus videos tú creas geysers en un mundo donde haces pruebas ¿Cómo creo ese mundo de pruebas? hay que hacerlo con el metete en discord tenés que hacer es que es todo un town no tengo un tutorial de cómo hacer eso realmente pero lo he explicado un montón de veces en casi varios tutoriales tenés que entrar en el modo debug tenés que copiar un geyser tenés que buscarte todos los geysers que vos quieras y hacer una copia de cada uno de los geysers que tenemos aquí y después simplemente lo vas agregando en el mundo como se debe o como tú quieras en este caso yo tengo por ejemplo si activo el modo debug sería algo así vamos a pausar venimos aquí en la parte del juego base y yo aquí tengo varios geysers que he creado durante todo esto todo esto ha sido creado por mí todo lo que tenemos en esta parte son copias de cosas que he creado yo mismo salvo algunos por ejemplo el critter flux somatic creo que también baño lleno chums todas estas cosas los he creado entonces yo cuando quiero un geyser por ejemplo de agua salada simplemente clickeo por acá y veo donde lo coloco y ya está pero para eso hay que instalarte el modo debug y poder activarlo bueno cuando estás en el juego en sí y ya ahí te queda vos meterte también en el modo sandbox limpiar toda la zona ir limpiando construyendo y cositas así para que todo funcione correctamente bien ya estoy viendo que los duplicantes están empezando a llevarse todo el hielo para aquí adentro si bien es una de las cosas que quiero tampoco quiero que estén ahí matándose para venir a buscar el hielo en este lugar y aquí todavía seguimos teniendo una temperatura de menos 38 grados porque como ya dije si esto lo cerramos ya va a empezar a funcionar de otra manera bien bueno se puede hacer dos cositas simplemente la mejor parte o la forma más fácil de construir y hacer el sistema de dióxido de carbono viable y bastante pero diría que hasta super mega simple es con construir solamente un vamos a venir por acá por ejemplo es con construir un liquid appetizer simplemente construimos un liquid appetizer en la parte de abajo y esto ya va a ser más que suficiente para que todo el sistema pueda aumentar la temperatura como uno quiera a la temperatura que uno realmente quiera bien las esto es sería como la construcción madre para el tema por lo menos de los gaysers de dióxido de carbono líquido y acá se puede totalmente cerrar la zona más o menos podemos cerrar toda esta parte la idea sería cerrar todo esto realmente por acá vamos a colocar un par de escaleras para poder descender también hacia la parte inferior y una vez que podamos bajar y todo eso ya tengamos todo perfectamente listo ah era en el modo era en el modo de bug recién me entero como es eso muchas gracias invítete en disc porque tenemos ahí el modo como podés activar el modo hula la carne de pus denso como andamos charly bienvenido ya saben todos que estamos jugando también en Twitch así que me pueden seguir en Twitch para verme en directito me ayudarían y me aportarían muchísimo que realmente estén también en el directo todos que me ayudarían a crecer obviamente en Twitch que también hace falta una mano muy pero muy grande ahí para que la gente esté en el directo y esté presente bueno todos los días que estamos haciendo directo simplemente con la view o también con el con el chat ahí acompañando preguntando están que estamos respondiendo todo tipo de preguntitas todo tipo de dudas también en Twitch bien como estoy viendo aquí los duplicantes se van a terminar encerrando los voy a mover para la parte superior ahí estamos perfecto y acá lo único que vamos a hacer es construir ya aquí sí que no hace falta una automatización muy compleja simplemente hacemos esto colocamos aquí un sistema de time sensor y creo que una vez que tengamos todo esto construido y colocamos los cables como corresponde ya el geyser estaría más que cambiado esto simplemente para poder tener lo que es el dióxido de carbono líquido cuando veamos que el dióxido de carbono esté en la parte inferior se puede ir calentando poco a poco y después simplemente lo absorbemos y lo mandamos hacia las zonas que nosotros querramos bien lo único que nos faltaría por rellenar en esta parte sería construir lo que van a hacer los gas pumps que van a absorber esta zona vamos a dejar dos en este caso y los cables aunque tengamos construido dos y también lo vamos a conectar por acá no habría ningún problema con mil watts si bien no alcanza debemos tener uno prendido y otro apagado igualmente nos sirve y nos sobra ponemos aquí un punto de rojo todo y verde cuando nosotros querramos prenderlo bien y bueno ya como vimos el geyser está tameado está si ya está tameado y ya estaríamos casi que listos creo que hasta aquí llegó el directo gente no vamos a agarrar y vamos a colocar entonces por aquí lo que va a ser la salida del geyser de mejor hecho del dióxido de carbono bien es un dióxido de carbono muy frío así que por lo tanto vamos a sacarlo con tuberías insula para que no haya modificaciones la idea sería que todo este geyser todo este dióxido de carbono llegue hasta esta parte así que las tuberías vamos a construir más o menos por acá por acá y hasta acá como andamos hola hola lo podés activar escribiendo que ley play en el menú y ya entras al mundo y con el borrar te aparece ah ok si es así perfecto si no te apareces así directamente puedes hacer meterte en discórdia y tenemos la forma de cómo activar el modo el modo de bu obviamente a todos los que tengan por acá en el chat gente ya saben ayudarían me ayudan muchísimo con dejarme un buen me gusta ya saben que un me gusta no se le es totalmente gratis y no se le llega a nadie please for you vamos a dejar esta parte a nadie me gusta ¡Suscríbete al canal! Bueno, a ver, hasta aquí más o menos ya tenemos entonces también construido el sistema para el geyser de óxido de carbono El único tema que tenemos por acá es el tema de la energía Es nuestro único, pero nuestro único pequeño problemita, nuestro pequeño dilema Por lo tanto, vamos a tener que construir una tirada de cables eléctricos que vayan directamente hacia la zona como tal Bien, lo que también se me ocurre a mí, que podemos incluso aquí reemplazar lo que son algunos cables o cables tochos que tenemos en esta parte Aquí podemos construir lo que es un transformador grande para mandarla directamente con un cable tocho Toda la zona que tenemos en esta parte Tenemos bastante lid y se puede tranquilamente reemplazar toda esta tirada de cables por esta parte con cables un poquito más resistentes Aquí simplemente tendríamos que romper, o mejor dicho construir por acá una buena cantidad de cables Esto vamos a romper Por aquí vamos a intentar construir en alguna parte Una subida un poquito mejor, creo que aquí mejor iría a la escalera Y por acá un par de escaleras más para construir los cables que tenemos en la parte superior Este transformador también lo rompemos Por lo que estoy viendo, los duplicantes vienen a trabajar en el acto Significa que realmente no tienen mucho que hacer en la colonia Como verán, la colonia está bastante, pero bastante suplida Este mundo lo tengo bastante, pero bastante bien proporcionado Con los duplicantes, así que no hay mucho problema en sí No, 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 no ¿Cómo andamos, Ed? ¿Qué es? ¿De qué me perdí? Estamos haciendo lo que es una pequeña, pequeña, pero pequeña guía para el tema del geyser de dióxido de carbono Bien, simplemente estamos teniendo o podiendo hacer un sistema para que el dióxido de carbono se pueda almacenar de manera bastante masiva Y podamos mandarlo después al sistema de los sliggers que tenemos aquí También hemos construido en esta parte una granjita para los pacu Que ahora que estoy viendo se me acaba de desbordar He tirado una cantidad de agua que ya es innecesariamente grande Vamos a cerrar por acá también Vamos a cerrar por aquí también un poco Y después simplemente hay que limpiar No me di cuenta que los duplicantes serían tan eficientes Que la cosa se desbordaría en cuestión de segundos Pero bueno Esta cantidad de agua que tenemos acá hay que quitarla Son 600 kilos, hay que vaciar un poquito Así que voy a tener que romperse este bloque Que caiga todo el agua por aquí Después veremos cómo la recogemos Pero necesito descender realmente toda el agua que tenemos en esta zona Construido y listo Vaciado Perfecto Bueno Por acá lo único que nos quedaría por hacer Sería construir aquí un bloquecito Para que todos los pacu Todos los hueitos de pacu caigan aquí Y bueno Estos se van a ir cocinando A medida que se vayan llegando Hacia la parte de arriba Aquí me falta recolocar Solamente para los glue free fry Ok Están todos perfectamente colocados Así que no hay ningún problema Por lo menos en ese sentido Aquí hay otro geyser de vapor fresco Así que se puede llegar a utilizar O construir algún sistema Para el calentamiento en un futuro Y para el tameo también de ese geyser que tenemos por aquí En esta parte solamente nos queda por conectar esta zona Y ya con eso tendríamos todo perfectamente listo Acá tenemos un breco Que vamos a eliminarlo Y nos vamos a llevar todas las cosas que tengamos Y yo creo que más o menos con eso El sistema ya estaría perfectamente funcional Y listo para todo Creo que el tema de las tuberías Ya están perfectamente colocadas Aquí vamos a colocar un puente Para que podamos controlar un poquito mejor Lo que es el movimiento de los líquidos en esa zona Y acá bueno Como están viendo Tenemos ya el tema de las energías Que se pueden mover sin ningún problema Bien Esto simplemente creo que podemos Incluso hasta reemplazarlo En vez de tener estos cables Así podemos transformar en otro tipo de cables O incluso podría llegar a mandar todo el cablerío por esta parte Hasta... a ver... O podemos mandar incluso hasta un cable nuevo Y hacer que toda esta zona Descienda por aquí Y dejar un cable nuevo en la parte... En esta bajada que tenemos en esta zona Y vamos a hacer mejor eso Para que no tengamos problema En cuanto al reemplazo Ni el traspaso de energías De un lugar a otro O podemos directamente construir aquí Todo el cablerío Tocho Lo subimos por aquí Por aquí Y lo conectamos directamente A esta zona Yo creo que lo mejor va a ser así Para no liarnos tanto Con el tema de cables Directamente tiramos una línea nueva Por esta parte Y tenemos 2000 watts Sin ningún problema Ya me suscribí con multicuentas Para la serie de donde estar Ostras Edges El jefe promete serie de donde estar Si le damos las multicuentas De broma Ostras ¿Cómo andamos? Andiaguinho Bienvenido Pero Charles Ayer me re dormí Te pido disculpas ¿Cómo te pones donde estar? Hubo mucha masacre Hubo demasiada masacre Especialmente al final Que estuvo bastante jodido Nada Pero igualmente a ver Ayer me quedé hasta como Las 3 de la mañana Directo Así que Ya para los que saben Estamos haciendo directitos De donde estar together En twitch Así que obviamente Me ayudarán muchísimo Que estén también en En twitch Apoyando el canal Gente como Como siempre digo Para todos los que estén por ahí Por favor un buen like Ayuda muchísimo Son 19 personitas En simultáneo Y hay 13 likes Hay 6 personas Que no están dejando Sus like Como corresponde Así que obviamente Ayuda mucho Pero mucho Que tengan el like Ahí Que me ayuden Place for you Que no cuesta Absolutamente Nada Y el trabajo Que metemos A este juego Es bastante Pero bastante Complicated Bueno Tenemos 626 mil Woodseed En esta parte Vamos a hacer El mismo reemplazo En esta zona Por aquí tenemos Hasta 100 semillas Así que lo que vamos a hacer Es simplemente Sacar todas las semillas Las vamos a dejar por ahí Vamos a eliminar Lo que es Este conveyor Loader Y vamos a romper Lo que son Todas las Los rieles Que tenemos En esta zona Así también Rompemos Lo que es El conveyor Receptor En esta parte Y vamos a construir Lo que va a ser Simplemente Un estorbin Aquí Para colocar Un par de semillas Y listo Las semillas Las estamos guardando En esta parte Con prioridad 8 Pero le voy a pedir A los duplicantes Que vengan a guardar Las semillas No Vamos a pedir Que vengan a dejar Las semillas Mejor Aquí Directamente Con prioridad Con la Con prioridad 8 O incluso Lo que podemos hacer Es bajar Aquí Acá Dejarlo En prioridad 8 Y acá Dejarlo En prioridad 7 Entonces Primero Vendrían A llenar Las semillas En esta parte Que vamos a dejar Por ejemplo 50 kilos Aquí también 50 kilos Y vamos a dejar Lo que son Semillas De Milwood Copy Y copy Y acá Simplemente También La activamos Ya para Las semillas De Milwood Y ya Los duplicantes Van a venir A dejar También semillas En esta zona Y con esto Y un bizcocho Ya estaríamos listos El único El único Tema Que tenemos Por acá Es el tema De la incubación O de algunas Cositas De pacus Que vamos a Venir ahora mismo A cambiar Por esta parte Tenemos un pacu Así que vamos A incubar Prioridad 9 Y vamos A cancelar Por ejemplo Que vengan A matar Este pacu Que tenemos Ahora mismo Deberían Poder Llevárselo Perfecto Y ahora Ya lo activamos Nuevamente Ok Me lo acaban De dejar Tirado Vamos a Hacer Un par De Ah Casi Debería Medicar El solo Se está Medicando Perfecto Vamos a Activar Para que Se lo puedan Llevar Al pacu Lulavip Apagamos Ahora yo Incluso Me da ganas De tirarlo Aquí adentro Para que no Tengamos Problemas Venimos Por este lado Hacemos Un fisher List En esta zona Y tiramos El pacu Como corresponde Prioridad Nueve En uno Y listo Nada Aquí caería Un pacu Nuevo Que ya cuando Lo veamos En esa zona Lo empezamos A Lo empezamos A hacer funcionar Bueno Por aquí Ya estamos Mandando Entonces Dióxido De carbono Esto obviamente Hay que Automatizarlo Porque si no Se me Volvería Loco Y gastaríamos Muchísima Energía Por esta parte Así que Simplemente Colocamos Aquí Los bloques Los cables Los cables De automatización Los cables De switch Y ya Tendríamos Todo Perfectamente Listo Vamos a Hacer la Recolección De todas Las cosas Que tenemos En esta parte O sea De todos Los bloques De Iron Y todo Ese tipo De cositas Y ya Estaríamos Con la Construcción A tope Bien Como dije Esto es lo que Hace Solamente El mejor De los bloques Que tenemos Aquí Va a impedir El traspaso De temperatura Hacia la Parte externa Como de la Parte externa A la interna Y la interna A la externa Por lo tanto Aquí el Geyser Va a estar Produciendo Lo que es Dióxido De carbono Líquido 500 gramos A menos 55 grados Cuando tengamos Mucho Dióxido De carbono Líquido En la parte Inferior Simplemente Activamos El líquido De Pidizer Este va A calentar Todo el Dióxido De carbono Por arriba De los 48 grados Que es más o menos Un punto De Su punto Cuando se transforma En gaseoso Que tenemos aquí En menos 48 grados Se va a transformar En líquido Así que vamos a intentar A aumentar un poquito La temperatura Y bueno Aquí vamos a empezar A almacenar Una cantidad Bastante grande De dióxido De carbono Que ya incluso Como lo estamos viendo Está empezando A pechar Todo el dióxido De carbono Para la parte Superior Así que aquí Vamos a ir apagando Vamos a ir apagando Revisamos que esté Todo perfectamente Tapado Y simplemente Cerramos La parte externa Y dejamos Todo esto Super mega Léctrico Es una de las formas Para poder tener Dióxido de carbono Y si ustedes se preguntan Para qué me sirve A mí el dióxido de carbono Como ya están viendo Este dióxido de carbono Nos sirve para mandar Todo hacia esta zona Aquí El dióxido de carbono Entra a una temperatura De menos 27 grados En esta parte Menos 27 Aquí ya se calienta 38 De menos 27 A 38 76 Y acá tenemos A 77 grados Y bueno Obviamente Todo eso pasa por aquí Y entra un dióxido de carbono A una temperatura De 79 80 grados Aproximadamente Y es todo Esto nos sirve Obviamente Para el tema De la producción De crudo Con los slickers Que tenemos En este lugar Aquí tenemos Un huevito de larva De larva Ick Por aquí creo que tenemos Otros más Si no me equivoco Vamos a sacar el blueprint Esto vamos a seleccionar Vamos a seleccionar La semilla mejor Aquí también tenemos Otros huevitos más En esta parte Aquí tenemos un puff denso Que estos se buggean En estas partes No sé por qué Vamos a eliminarlo también Aquí ya calculo Que nació el pacu Lo tenemos aquí abajo Ya está tameado Así que no habría problema Habrá que esperar Sus días Para que esté perfecto Y vamos a seleccionar Exactamente igual Que como tenemos acá 10 semillitas 10 kilos de semillas Hacia esta parte Esto el pacu Tiene para comer Tiene para reproducirse Tiene para todo Así que ahora Solamente es cuestión De dejarlo ahí Y ya bueno El sistema funciona solo Y tenemos dos granjitas De pacus Y un montón de producción De huevitos De pacus Para el lugar Y bueno Esto simplemente Hay que dejarlo Que funcione solo Por el momento No va a estar produciendo Obviamente Dióxido de carbono líquido Porque la temperatura Está menos 27 grados Pero con el tiempo Va a empezar a producir Todo eso constantemente Y muy pero muy fuertemente Acá lo mejor O bueno Si lo estoy haciendo Un capítulo En sí De Oxygen Not Included Para el canal Estaríamos absorbiendo O acá directamente Daría un salto temporal De casi una hora después Para ver más o menos Cuánto dióxido de carbono Se empezó Y se juntó En esta zona Karen Villafuerte Bienvenida Al directo De Oxygen Not Included Bienvenida A este hermoso canal Y bueno Bienvenidos Obviamente A todo lo que También por ahí Ya saben Dejen un buen Like Que ayuda muchísimo Al canalcito Vamos a esperar Un toque Esperar Que más o menos El sistema Empiece a calentarse Lo suficiente Y vamos a ver Que tal Y como funciona Todo el sistema Otra cosa Que se podría llegar A implementar Aquí Ya que estamos También es el tema De una Una construcción De una De los molte Del liquor En esta parte Este es súper simple Lo podemos implementar Ahora ya que estamos Porque tendríamos Que solamente esperar Bien Ya como dije Son 104 bloques Así que la construcción Tendría que ir En este punto Vamos a hacer Más o menos O cerrar por este lugar Vamos a dejar Más o menos Aquí abierto Aquí abierto Y aquí dos bloques Más abiertos Los duplicantes En este caso Entrarían por aquí Por ahora Porque tenemos Todo un montón De oxígeno contaminado Y después Cuando ya todo esto Lo tengamos eliminado Podemos abrir Por esta parte Y meternos directamente Hacia la parte De los molte De stickers Por ahora Obviamente No van a estar Aquí los duplicantes Se van a quedar Encerrados Los estoy viendo Ahí estamos Y ahora ya pueden salir Tranquilamente Y acá Vamos a hacer exactamente La misma construcción Que tenemos En la parte De los slickers Por aquí Aquí incluso Podría llegar a construir Una grooming station Más Pero solamente hay un slicker Así que tampoco es Ultra mega necesario Lo que si me gustaría Es que vengan A tamearlo Eso si Vamos a dejar acá Con prioridad 8 Para que vengan Más duplicantes Y también Un poquito más Overpower Creo que tenemos Bastantes Bastantes Duplicantes rancheros Así que en teoría No habría problema Aquí ya tenemos 9.9 kilos De dióxido de carbono Por aquí tenemos Una cantidad De 14.1 Así que vamos a activar Simplemente esto Para que empiece A absorber El dióxido de carbono Hacia la parte superior Bien En cuanto a esto Vamos a construir Aquí lo que es Uno de estos Un groomer Por esta parte Un shipper En esta zona Un conveyor Loader Por aquí Que va a ser exactamente Lo mismo Que el conveyor Que tenemos En la parte superior Vamos a ir por aquí Y en este punto Le vamos a construir Un puente Para que puedan pasar Las cosas para acá Y todo directamente Caiga hacia la parte Que tenemos aquí Bien Y bueno En cuanto al tema Del gas Obviamente Vamos a colocarle aquí Un gas pump En esta zona Y otro por aquí Me parece O aquí abajo Vamos a colocarlo Por este lado Vamos a construir Algo tal que así Por aquí Y acá simplemente Un sistema de alta presión Para que podamos eliminar Todo el oxígeno contaminado Que tenemos en la zona Unas escaleras Esto construido Y ya tendríamos Con esta parte Listo La siguiente zona Aquí también vamos a construir Un Un leaking pump Aquí lo hice De iron Bien Pero esto hay que transformarlo Esto y esto Y casi que todas las cosas Hay que hacerlas De amalgama de oro Porque me espero Que aquí tengamos Una temperatura Muchísimo Pero muchísimo Más alta De lo que ya teníamos Por aquí Vamos a construir Las automatizaciones Correspondientes Colocamos aquí Las tuberías De líquidos Esto simplemente Lo bajamos por acá Y bueno Después ya Lo de petróleo Lo mandamos A donde nosotros querramos Vamos a esperar un poquito Hasta que el sistema Este perfectamente listo Voy a dejar Más o menos Una panorámica Por aquí Voy a buscar algo Para beber Una agüita Para tomar Que hace un calor Tremendo El día de hoy Y bueno Como siempre Gente A todos los que tienen Por ahí En el directito Ya saben Que vamos a ir a jugar Después En Twitch Oxygen Included Spaced Au Que estamos jugando El mundo de folia De el DLC Bien Así que me ayudará Muchísimo También que se metan En el canal De Twitch Entonces estaremos También un rato Jugando y haciendo El capítulo correspondiente Que más adelante Se va a resubir Aquí en Youtube Lastimosamente Yo creo que la calidad A la cual vamos a resubir Los capítulos No me pinta No me parece muy buena Que digamos Pero esperemos Que por lo menos Sea algo decente Así que Nada Dejamos aquí Que se sigan recolectando Que se sigan recolectando Y colocando Todo este dióxido de carbono Y acá Que si quiero mostrar Tenemos una cantidad De 16 kilos Que ahora mismo Obviamente Estamos Mandando En grandes cantidades Bueno Aquí también Estamos mandando Dióxido de carbono De los generadores De gas natural Que ahora mismo Están haciendo Un tope En esta parte Pero bueno Creo que aquí Lo que puedo hacer Es cancelar esto Y dejarlo Solamente activos Y acá Vamos a colocar También un cable eléctrico Vamos a mandar Los cables Por esta parte Para que todo Funcione Correctamente El único tema Que aquí El cable Este lo voy a cancelar Este también Lo vamos a construir Aparte Simplemente Después lo unimos Y listo Y ahora Esperar Más o menos A que todo El dióxido de carbono Que estamos mandando Más o menos Vaya cargando Para la zona De los slickers Voy a dejar aquí Una panorámica Y vengo En dos segunditos Que me voy a traer Algo para tomar Porque realmente Está haciendo Un calor tremendo Pero tremendo Que me voy a traer Que me voy a traer Y ya Que me voy a traer Que me voy a traer Gracias por ver el video. 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 Voy a romper esto. En este caso lo vamos a construir en la parte de abajo. Dos bloques aquí. Y ya. No, 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 no se pueden construir aquí. No se pueden porque si no los slickers también podrían bajar hasta esta parte. Entonces sí o sí. Entonces sí o sí mejor conviene construirlos en esta zona. Vamos a cancelar esto. Y ya. Y ya. Pueden hacer la construcción correspondiente. Y ya. Y ya. Y ya. Y ya. Cerraríamos. Y cerraríamos por la parte de arriba. Se construye eso. Y rompemos este. Rompemos este. Rompemos este. 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 Rompemos todo ya directamente. Y con eso hay un bizcocho. Y con eso hay un bizcocho. El sistema estaría super mega listo. Bien. Vamos a cancelar aquí a los long. A los long air stickers. Dejamos en prioridad 9. Y aquí también. Y bueno. Todo esto. A recolectar. Salvo lo que es el crudo. No lo van a poder llevárselo. Pero todo lo demás se lo pueden llevar tranquilamente de la zona. Incluso aquí también vamos a recolectar lo que es todo esto. Y todo lo que tenemos por aquí. Y bueno. Aquí tenemos funcionando correctamente. Vamos a cerrar por esta parte. Otra vez. Todo el dióxido de carbono que tenemos aquí almacenado. Estaba en esta parte como acumulado. Estoy intentando meterse aquí adentro. Pero los gas pump. Obviamente la potencia que tienen ahora mismo es ultra mega potente. Aquí tenemos trigo de grano de nieve. Que se están llevando. Calculo que para cocinar. Aquí viene a dejar los recursos. Perfecto. Solamente vino a dejar las cosas. Ahora tiene que venir otro a construir. Ahí viene nuestro constructor. Primer bloque listo. Segundo bloque listo. Y ahora sí solamente conectamos los cables que ya habían construido los duplicantes. Y dejamos a esto por arriba de los 1000 kilos. O de los 500 gramos en cualquier caso. Entonces cuando tengamos solamente 100 gramos de dióxido de carbono. Se pueden... Van a funcionar. Mejor yo. No van a funcionar. Y cuando tengamos por arriba de 500 sí. Y por este lado. Si vemos la temperatura que tenemos por acá. Está en 64 grados. Por aquí si bien lo tenemos en 47. Con el tiempo va a ir calentando cada vez más. Creo que no hay mucho problema por lo menos en eso. Estoy viendo que aquí la temperatura está ingresando. O por lo menos el... El dióxido de carbono está ingresando a 78 grados. Así que solamente hay que esperar. Hasta que todo el sistema que tenemos aquí. Calce caliente correspondientemente. Y tengamos cuando una temperatura más que deseable. Esto también le voy a pedir que lo vengan a levantar. Aquí no pueden levantarlo porque no pueden llegar. Pero podemos romper aquí hasta que rompan todo. Traigan todo. Y recolecten todo. Vamos más o menos una hora... Una hora once de directito. Me parece que para que quede un capítulo más o menos asequible. O un directo más o menos asequible. Para que la gente pueda ver. Más o menos vamos a ir dejándolo por aquí nomás. Vamos a hacer un pequeño pero pequeño resumen. Más o menos de todas las cosas que tuvimos. De todas las cosas que hicimos. Son tres cositas súper simples. Pero como está en el título. Nos hemos basado en lo que es una construcción. Para el geyser de dióxido de carbono. Si bien no lo pude emplear al tope. Porque la idea era que esto en algún momento. Tengamos dióxido de carbono líquido. Simplemente aquí abajo. Haríamos funcionar lo que es este liquid epideyser. Este liquid epideyser calentaría un poquito. Todo ese dióxido de carbono. Y haría que bueno. Obviamente. Aumente la temperatura. Y todo el dióxido de carbono líquido. Se transforme en gaseoso. Y después nosotros podamos utilizarlo. Para mandarlo. Como están viendo acá. Unas cantidades de dióxido de carbono suficientes. Hacia el. Hacia la zona de los slickers. Y bueno. Y aquí obviamente. Todo este dióxido de carbono. Se transforme en crudo. O petróleo. Si tenemos los molten. Además. Todo el dióxido de carbono. Que tenemos también. De recolección. Aquí. De los sistemas de gas natural. También van a. Están funcionando. Y van a funcionar. Exactas. Pero exactamente. Iguales. E incluso. En esta parte. Por ejemplo. Tenemos aquí. El tema. De todos los gas. Que era donde mandamos. Todo ese dióxido de carbono. Ya. No nos hace falta. Así que toda esta zona. Se puede eliminar. Sin problemas. Bien. Por aquí. Por aquí afuera. Vamos a mandar. Calculo. Que a los duplicantes. Para que suban. Y rompan. Por esta parte. Y ya se van a meter. Y van a eliminar. Toda la zona correspondiente. También lo puedo mandar. Por aquí adentro. Si. Vamos a mandar lo mejor. Por adentro. Ok. Cables. Así que. Cuidado. Si hay tuberías. Si. Cuidado. Esto obviamente. Lo vamos a apagar. Vamos a limpiar. Todo el agua salada. Que tenemos en la parte. De aquí de abajo. Una vez que esté todo. Perfectamente limpio. Procedemos. A sacar. Aquí. Un par de bloques. Colocamos. Los correspondientes. Airflow. Reconstruimos. El suelo. A bloques. Normales. Y toda la zona. Que tenemos aquí. De gas pump. De automatización. La eliminamos. En realidad. Todo esto. Se elimina. Y queda completamente limpia. La zona. Las temperaturas. Siguen siendo. Perfectamente. Normales. Y yo creo. Que no va a haber. Ningún problema. Incluso. Nos queda. Como un poquito. De espacio. Para poder agregar. Lo que es. Para más adelante. Algún transformador. O algo que nos sirva. Para la zona. Y bueno. Como pueden ver. Tenemos. Muchas cosas. Todavía tenemos. Un montón de cositas. Para seguir implementando. Vamos a activar aquí. Para que. Esto lo vamos a eliminar. Vamos a colocar aquí. Para que vengan. A mear. A darle. A lo que son los huevitos. De larva. Esto lo vamos a reemplazar. Y creo que. Lo voy a terminar. Construyendo aquí arriba. O creo que. Lo podríamos hacer. Ahora mismo. Vamos a construir. Unos. Vamos a construir. Tres. Por lo menos. Tres. Esto no estaría. Muy. Muy. Muy bien. Que digamos. Los podemos unir. Directamente. Con el cable. De aquí abajo. Vamos a pausar. Estos. Porque estoy viendo. Que está entrando. En sobrecalentamiento. Aunque no debería. Ok. Le da celula VIP. Le hizo solamente a uno. What? La celula VIP. Al otro. Y la celula VIP. Al otro. Listo. Esta. Esta va a ser. La última. La última vez. Que la celula VIP. A los. A las criaturas. En esta parte. Le vamos a sacar. El continuous. Para que cuando nazca. Este. Tapare la zona. Y listo. Bueno. La idea sería. Que ahora manden. Todos los huevitos. De larva de liquers. Hacia aquí arriba. Y los pips. O los KDL pips. Que estén aquí arriba. Se van a encargar de. Darle un poquito de amor. También. Que va a aumentar. O va a duplicar. El porcentaje de reproducción. De cada uno de los huevos. Lo que hacía esto. Simplemente. Hay que colocarles. Una automatización. Para que no se gaste. La energía. Esta automatización. La voy a colocar. Por aquí arriba. Porque con los pips. En esa zona. Tanto aquí arriba. Como aquí al lado. No se va a ver. Absolutamente nada. Tiene encima. Kadlep. Y tiene Lulavip también. Así que su radio. Es de 5. Más el Lulavip. Más 20. Más el KDL. Más 5. Tenemos más 30. Y ahí. Estaríamos. Pequeña construcción. Rápida. Que es súper. Pero súper útil. También. Vamos a ver. Que otras cosas. Nos traen por aquí. Oxygen Fern. En algún momento. Hay que utilizarla. Hay que mostrarle. Más o menos. Como funciona. Y aquí vemos. La temperatura. del dióxido de carbono. Si bien tenemos 14 kilos. Aquí se nota. Que está un poco más caliente. A 61. Y aquí a 47. Podría intentar. Reemplazar esto. En vez de construirlo. Con bloques insule. Podría dejarlo también. Con bloques normales. Así la transferencia. De temperatura. La temperatura. Es un poquito más rápida. Y más fuerte. Esto construimos por acá. Por allá. Prioridad 9. Y listo. Bien. Yo creo que más o menos. Ahora sí. Por aquí vamos a ir dejando. El directito. Voy a esperar. Hasta que esto esté. Perfectamente construido. Por acá también vemos. Como están funcionando. Los geysers. Sin ningún problema. Siempre que esté en funcionamiento. Va a estar. Mandando dióxido de carbono. Constantemente. A la parte de arriba. En cuanto al dióxido de carbono. Que se produce en la base. Constantemente. Con los carbones. Que tenemos aquí. Lo vamos eliminando. De manera. Muy pero muy continua. Y con. Bueno. Y todo el dióxido de carbono. Que tenemos aquí abajo. Se va mandando directamente. A la granja de slickers. Para la producción de crudo. Y más adelante. También para la producción. De petróleo. Todos los huevitos. Obviamente. A su zona. Como tiene que ser. Vamos a limpiar. Esto. Y vamos a reconstruir. Aquí. Lo que es. Este sistema. Un bloquecito. Pero primero. Limpiemos mejor. Ahí está. Y ahora sí. A construir. Acá lo tenemos todo. Perfectamente listo. Procedemos. A limpiar también. Los bloques. Que están aquí. Para que quede todo. Un poquito mejor. Y ahora sí. Con esto. Y un bizcocho. Creo que ya. Estamos súper. Pero súper. Listos. Bien. Aquí solamente. Hay que esperar. Porque esto también. Va a aumentar la temperatura. Hasta los 60 grados. Que como se está notando. Por lo que veo. Está. Por debajo. De los 50 grados. Hay que tener mucho cuidado. Con eso. Porque el Sleaker. Puede llegar a morir. Este. Si bien. Resulta hasta los 35. Nada. Todavía tiene un rango. Bastante grande. Así que. No creo que le pase. Absolutamente nada. Bien. Procedemos a hacer. Una pequeña. Guía rápida. De todo lo que hemos hecho. Hasta el capítulo. Hasta. Este capitulito. Se acaban de llegar. Al PIP. Al mejor dicho. Al Sleaker. Que tenemos aquí. Pero no tengo idea. Donde lo colocaron. Lo colocaron acá. Mala decisión. No sé por qué. Lo tenía colocado. Con el Sleakers. Este PIP. Hay que moverlo. Y hay que dejarlo. Este Sleaker. Hay que moverlo. Y dejarlo aquí adentro. Creo que aquí. Puede llegar a morir. La temperatura. Si bien es 91 grados. Va a llegar a tener 35. Y hagan una temperatura. De 24. Así que puede morir. Muy pero muy fácilmente. 94. Y 60. Bien. Yo creo que más o menos. Con esto. Estaríamos. Vamos a ir. Un poquito. Por esta parte. Para mostrarle. Más o menos. Cómo funciona. Todo el sistema. Hemos construido. Lo que es. Un sistemita. Para el Dicacer. De dióxido de carbono. Aquí simplemente. Hemos construido. Esta pequeña cúpula. Con un líquido. En la parte inferior. Para que cuando tengamos. Mucho dióxido de carbono líquido. En la parte inferior. Simplemente esto. Ayude a calentarlo. No creo que lleguemos a eso. Porque esto se absorbe rápidamente. Aunque puede que sí. Que vamos a tener aquí. Un poquito de dióxido de carbono líquido. Pero eso va a ser. Más adelante. Y con el tiempo. Hemos construido también. Dos gas pumps. Que mandan todo este dióxido de carbono. Hacia la zona de los Sleakers. Para que este. Pase por el sistema de calentamiento. Que tenemos aquí. Y bueno. Se calienta bien. Acá de 33 grados. Se calienta a 79. Termina saliendo dióxido de carbono. A 79 grados. Por esta parte. Los Sleakers los absorben. Lo tiran aquí abajo. Y bueno. Se va produciendo el crudo. Tranquilamente. Algún día vamos a tener un molte en el Sleaker. Y esperemos que produzcamos petróleo. Después. Todo este crudo que tenemos aquí. Ya vamos a mandarlo a utilizar. Hacia otra zona. Con alguna refinería. Para la producción de petróleo. Bien. Igualmente eso. Hay que esperar bastante todavía. Porque tenemos que tener. También bastante. Pero bastante crudo. Que diría que 6 kilos. Es absolutamente nada. Es directamente. Muchísimo más factible. Venir a la parte de abajo. E intentar absorber. Todas estas cantidades de crudos. Que tenemos en la parte de abajo. Que otras cosas. Hicimos. En esta zona. Hemos duplicado. Lo que es. La parte de los pacus. Simplemente. Hemos reconstruido. Esta zona. Solamente. Hemos agarrado. Y hemos. Hecho. Otra. La granjita de paco. En la parte de abajo. Igual a la que ya tenemos construida. Así que. Con la guía. Con el tutorial que tenemos. Ya. Lo pueden ver. Y se lo pueden reproducir. Tranquilamente. No rompieron esto todavía. Porque. Esta puerta. Creo que está totalmente cerrada. Vamos. Si la abro. Creo que tiene que venir. Va a venir. Rápidamente. Y rompen todo. Se levantó a las semillas también. Y les pido que recolecten. Todos los bloques. Bien. Y como. Este es como segundo. Como tercero. Ya vieron aquí. Hemos construido la otra granja. Para los moltenes leakers. O en caso de que tengamos. Un montón de leakers. Vamos a colocar aquí. Otros ocho más. Pero yo creo que tener ya. Ocho. Ocho. Va a ser demasiado. Y el dióxido de carbono. Se va a vaciar. En dos segundos. Así que hay que tener mucho cuidado. Porque el dióxido de carbono. Si bien. Parece que tenemos mucho. Pero mucho en la base. Con los slickers. Realmente. No es absolutamente. Pero absolutamente. Nada. Y por último. Simplemente. Una pequeña construcción. Hemos hecho acá. Dos incubadoras. Para poder tener. Para poder dejarlos aquí. A los huevitos. Que nosotros querramos. Duplicar. O bueno. Hacerle el ulapip. Para que los fit. Vengan. Y le hagan. El efecto. De cadelet. Bien. El efecto de cadelet. Lo único que le hace. Es duplicar. Su base de ratio. La base de ratio. Es de 5%. Para el tema de los slickers. Así que con esto. Le aumenta. 5% más. Entonces. Terminan produciéndose. A 10%. Que en el caso. De los. Si. Si. Si le pedimos. A un duplicante. Que venga. Célula VIP. Esto aumentaría. Un 400% más. Y en vez de tenerlo. En 25. Lo tenemos en 30. Gracias. Al cadelet. Y como verán. Los duplicantes también. Se meten aquí adentro. Y empiezan a. Y empiezan a dar abrazos. A tope. A todos los cadelet. Que tenemos por esta zona. Bueno. La cantidad de pips. Que tenemos aquí. También es bastante. Pero bastante bestia. Así que en ese sentido. También hay que tener. Un poco de cuidado. Tenemos un montón de hatching. Tenemos un montón de pips. Tenemos un montón de. De trecos. Tenemos también. Un montón de. Ostras. Tenemos un montón de puff. Por aquí. También tenemos. Una cantidad bastante grande. Imagino de puff. Por aquí abajo. También tenemos. Una bastante grande. También de puff. Realmente. En cuanto a cantidad de criaturas. Creo que tenemos. Una bestialidad. Para lo que vamos llevando. Todavía. De pocket shell. No se está llenando. Pero también. Vamos a tener. Una cantidad bastante. Pero bastante grande. De pocket shell. En un futuro. Como siempre digo. Dejen un buen de caso. En la parte de abajo. De los comentarios. Vamos a seguir jugando. En un ratito. Vamos a comenzar. Un directo. En Twitch. Más o menos. En unos. En una media hora. Aproximadamente. Gente. Así que estén. Muy atentos. Empezaremos directito. Vamos a ir a jugar. Que me gustaría muchísimo. Que me apoyaran. También en Twitch. Donde vamos a estar. Jugando. Spaced out. Bien. Que es una serie. Que estamos haciendo. En directo. Solamente en Twitch. Que después. En un futuro. Vamos a resumirla. Aquí en YouTube. Seguramente. Con una calidad. Esperemos que sea. Un poquito mejor. Pero más o menos. En media horita. Empezaremos también. Directito. En Twitch. Bien. Ahora sí. Lo dejamos. Por aquí nomás. Muchas gracias. A todos los que estuvieron. Por el directo. Muchísimas gracias. Ahí. A Karen Vidafuerte. A Juan Sorosano. A Marian Ultra. A... Ultra. A Yep. También. Obi-Wan. Muchísimas gracias por estar. A Santiago. A Santiago. Talimor Pipolán. A Edkes. A Ola. A Edward Elric. Y a Diego Rodríguez. Y a Charly. También. Y a Charly Watan. David. A Molletes. Y si no me equivoco. Kino Rosas. Y no sé quién más. Cristian. Y Jeremias Osorio. Muchas gracias. A todos los que estuvieron. Para el directo. Del día de hoy. Así que nada. Como siempre digo. Like. Favoritos. Suscríbanse. Nos vemos en un próximo. Vídeo directo. O lo que sea. No suele hacer deporte. Porque nos hace muy. Pero muy bien a la salud. Síganme en Twitch. Que vamos a estar jugando ahí. En media horita. Vamos a empezar. Directo también en Twitch. Y bueno. También en el canal de Discord. Que si tienen. Cualquier duda o pregunta. Lo dejan también. En el canal de Discord. Para. Para más. Así que nada. Ahora sí. Lo dejamos. Les favoritos. Suscríbanse. Nos vemos en un próximo. Vídeo directo. Y nada más. Nos vemos en Twitch. En media hora. Bye bye. Chau. 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 Chau.